Hoy es jueves 24 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En las últimas horas se registró un atentado terrorista en inmediaciones del corregimiento de Sabana Grande del municipio de Curumaní a un búnker de copetrol y a una torre de energía de ese sector, por lo que de inmediato las fuerzas militares activaron un plan de contingencia para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona. Aquí en las instalaciones de la institución educativa Bello Horizonte, sede Villa Yanet, se plantaron los padres de familia de algunos estudiantes impidiendo el ingreso a la institución porque según manifiestan, el colegio no cuentan con contrato de aseadoras para que los alumnos puedan recibir las clases en condiciones óptimas. El contrato como tal está en licitación, creo que ya está para adjudicar lo más pronto posible. Sin embargo, estuve dialogando con nuestro secretario de Educación, quien se puso inmediatamente al frente y me comenta que nos va a enviar un personal para que eventualmente preste sus servicios. El Ministerio de Salud anunció este miércoles que los municipios que hayan alcanzado el 70% de vacunación con esquema completo contra el COVID-19 podrán dejar de utilizar el tapabocas en espacios abiertos. Valledupar tiene el 60% de población vacunada, por lo tanto no cumple con las condiciones para eliminar el uso del tapabocas. Ella es Mariluz Pérez, una bebé de 5 meses de nacida que según sus padres presentó quebrantos de salud luego de ser sometida a una cirugía del COPEI, de donde son oriundos sus progenitores. La remitieron hasta aquí, hasta la clínica Laura Daniela de Valledupar. Ellos denuncian una presunta negligencia médica, ya que en las últimas horas le manifestaron que no pueden ver ni acercarse a la menor porque según ellos resultó positiva para COVID. Entonces la niña tiene aquí ya hoy 7 días, yo el primer día que la traje hablé con el médico pediatra y le dije que me la remitiera para Bucaramanga porque ya le hicieron su cirugía en Bucaramanga. Ya la niña cada día que pasa más en estos 7 días, en vez de bajarle la hinchación se hincha más y se hincha más y no me la han podido dejar ver. La madre de Andrés Felipe Peñaranda Camargo, a quien la policía capturó recientemente y lo señaló de ser uno de los responsables del hurto a un ciudadano en una panadería del 12 de octubre en Valledupar, asegura que el día de los hechos su hijo se encontraba en casa. Porque ese día, 16 de febrero, que robaron la panadería a las 12.50, mi hijo se encontraba en la casa totalmente todo el día. Le dijo no, él solamente llevaba la chaqueta, el celular de él y creo que un casco. Eso era lo único que él llevaba, pero en ningún momento había deporte. ¿Porte de arma? No, no le mencionaron para nada de eso. Quiero decirle algo, que el teniente caballero ha tenido un problema con mi hijo hace rato. A mi hijo siempre me lo han estado persiguiendo y tengo pruebas. Tengo denuncias contra el patrullero Eduardo Valdonado Llamero. A él le tengo una denuncia por acoso a mi hijo desde los 17 años. El abogado John Díaz Carpio, quien cuenta con una gran trayectoria profesional, es uno de los aspirantes a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar. Que la universidad necesita de manera urgente la posibilidad de que podamos avanzar en temas importantes, que por todo este tema de contingencias que ha tenido la universidad, convulsiones. Con la entrega de 40 motos y 20 cuatrimotos al ejército, los soldados tendrán herramientas para trabajar por la seguridad del departamento del Cesar. De los cuales las motocicletas, el compromiso es que el 50% se queden en Bayupar, entre el casco urbano y lo rural, porque sabemos que el ejército cumple un papel muy fundamental. Esa es la idea, que también exista una coordinación con la Policía Nacional, con los entes gubernamentales, para que se puedan hacer actividades en conjunto. Un hombre señalado de intentar cometer un hurto en el sector del Parque Los Varaos, aquí en Bayupar fue agredido por la comunidad, cansada de la ola delincuencial que afecta a la ciudad. Proteger la clase obrera y trabajadora a través del Estatuto de Trabajo es una de las propuestas de Nelson Alarcón, candidato al Senado de la República por el partido Alianza Verde. Para que realmente se brinden las garantías y condiciones mínimas de seguridad y estabilidad laboral, para que realmente se respeten las negociaciones colectivas.